Aiá, ko plácio Pepe, no, o sa pajame pe. ¿Cero man? Cero, ya se, ya se, ya se. Cero Solarece. Mis actores de la Piena. Si, no lo estás haciendo. ¡Gracias! y ya nah teman lihat disini banyak teman teman liar ini ada oh ini lihat ada pohon harendong harendong bulu cuman buahnya belum ada masih banyak oh ini lihat ternyata disini banyak pohon teman tuh ini tuh buah harendong ungu teman jadi kayak gini berbulu tuh kayaknya tuh oh ini buah harendong ungu kan oh bisa dimakan bisa jadi itu cerisinya kayak gini buat makannya bisa dimakan gimana caranya rasanya manis nah bangdan biasanya kita kalau lihat temuhan yang berbulu itu kan takutnya beracun ya makanya jarang sekali kita makan bisa ya tapi kalau ini bangdan bisa itu hasilnya apa itu hasilnya oh hasilnya bisa membuat perut kenyang nah jadi teman tips bertahan hidup dalam satu kita harus kenali dulu jenis tumbuhan ataupun jenis buah-buahan teman yang bisa dimakan dan jika kita yakin misalnya kayak tumbuhan ini kalau kita yakin oh ini bisa dimakan bisa langsung makan tapi kalau misalnya kita tidak yakin teman tumbuhan atau buah ini tidak bisa makan sebaiknya jangan dimakan berbahaya bisa jadi racun gitu kan manis bisa berbulu tapi bisa dimakan nah malah ada dua jenis tumbuhan jenis sebenarnya ini satu harendong ungu dan satu lagi ada harendong yang tidak berbulu teman ya jadi disitu banyak ikan gabus kan gabus man tuh itu yumbut di batu teman mana teman kalau ini ada kurang lumayan kita masih punya tadi di batu kita cari keong teman ada buyur disini juga banyak buyur anak bantong tuh 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 udah banyak udangnya tuh ya banyak udang bisik 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 udangnya di teman ini 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 ah tuh es y 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